Nunca he sido un hombre de muchas palabras Siempre fue tan difícil decir lo que siento ¿Quién diría en tus ojos yo me perdería? Eres una galaxia llena de ilusiones Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto ¿Quién diría en tus ojos yo me perdería? Eres una galaxia llena de ilusiones Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto Recuérdame si yo muero y me voy de tu lado Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto 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 Recuérdame que tus lágrimas san y tu llanto